Comenzamos con dos noticias, digamos, malas, ¿verdad? Tenemos que excusar a Jorge Edwards, que se siente que no está presente hoy por motivos de salud y excusaremos también la presencia de Juan Manuel Bonet, que ha sufrido un percance familiar que le ha impedido estar aquí presente también. La buena noticia es que Bonet ha enviado unas palabras y José María Martínez, del Instituto Cervantes, las compartirá con todos nosotros. La mala noticia es que Jorge Edwards evidentemente iba a hablar espontáneamente y no tenemos su texto. De modo que con esa advertencia abrimos la sesión, doy otra vez los buenos días y ya en el día final de esta magnífica celebración de nuestra lengua, debo reiterar el agradecimiento a la ciudad de Córdoba, generosa anfitriona de este VIII Congreso Internacional de la Lengua Española y a las entidades organizadoras, el Instituto Cervantes, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, muy particularmente a la Academia Argentina de Letras, cuyo presidente, don José Luis Moure, ha actuado como secretario académico del Congreso. Pero sobre todo debo agradecer la hospitalidad de los habitantes de esta hermosa ciudad que con brazos abiertos nos han acogido tanto en las sedes del Congreso como en las calles. Como tal vez sepan, el séptimo Sile tuvo lugar en San Juan de Puerto Rico en el mes de marzo del año 16 y allá nos visitó una muy diligente delegación de Córdoba que llevaba la encomienda de proponer a la ciudad como anfitriona del próximo Congreso. Quienes evidentemente consiguieron su objetivo y lo han realizado de manera magnífica. Quienes en alguna capacidad hemos estado cerca de la organización de una actividad de esta índole, sabemos muy bien que los días que hemos disfrutado son apenas la punta de un iceberg que flota gracias al trabajo sostenido de decenas de personas y del sacrificio gozoso de unos pocos aguerridos de ambas partes del Atlántico. Aquí tenemos a uno de ellos. Y con ese nombre oceánico entramos de lleno al tema de esta sesión que alguien con cierto golpe de inspiración seguramente tituló Viaje y Tornaviaje, homenaje a un siglo de relaciones culturales entre América y España. Daré por sentado, aunque tal vez me equivoco, que se hace referencia al pasado siglo en el que nacimos algunos de los que aquí estamos presentes. Y el título propone además una metáfora arquetípica, la de un viaje de ida y vuelta, como el de Odiseo, como el de Colón, como las travesías también de tantos exiliados y emigrantes de uno y otro lado del Atlántico y también de otras aguas y de otras tierras. Lo que no excluye, sin embargo, otras formas más íntimas del viaje, como en el que estamos en trance de realizar muchos de nosotros, no al más allá, sino a nuestros respectivos países. Y siempre ocurre lo mismo, cuando uno aprende a caminar la ciudad, cuando uno aprende a manejar las duchas de la bañera, ya es hora de regresar. Pero la palabra Tornaviaje tiene una segunda acepción menos conocida. Tornaviaje es el objeto que se trae al regresar de un viaje. En ese sentido, una conversación como la que se va a sostener aquí en esta mañana es en cierto sentido un viaje y siempre que sostenemos una buena conversación, un buen diálogo, retornamos con algo del otro y el otro lleva algo de nosotros. Sin lugar a duda, parte de ese objeto, de ese recuerdo, de esa vivencia, de esas palabras, a veces son despojos los que llevamos después de ciertos viajes, pero por lo menos hoy serían y van a ser las palabras y los conceptos y las reflexiones de los ilustres escritores que hoy nos acompañan, unos en ausencia, otros por delegación y afortunadamente Juan Villorio en presencia. Solo dejaré apuntado a manera de tímida provocación que la metáfora en cuestión ha dado pie a un emergente campo de estudios, digamos por decir algo, transculturales, que procura desde hace años constituirse con el nombre de estudios transatlánticos, campo de reflexión desde el cual se proponen nuevas posibilidades de lectura del viaje y del tornaviaje de las relaciones entre España y América, como muy bien se sugería hace un rato por Marcela Romano, la moderadora de la mesa anterior. Pero ya metido en esas aguas, solamente me corresponde ceder el timón a nuestra propia moderadora, Paola Lucantis, destacada editora de Tusquets Editores en Argentina, quien además ha tenido a su cargo la comunicación de la Feria del Libro de Buenos Aires y la de su contraparte internacional, la Filba. Navegaba yo las aguas también procelosas del Internet para conocer mejor a Paola y me topé con un tuit de Daniel Divinsky, ese legendario editor argentino que en 1976 tuvo el arrojo de publicar en Ediciones La Flor La Guaracha del Macho Camacho, la irreverente novela de un entonces casi desconocido autor puertorriqueño, Luis Rafael Sánchez, muchas veces reeditada después y hoy clásico al fin, cuenta con una edición crítica en cátedra. Decía el tuit de Daniel Divinsky a Paola Lucantis, ¿Cómo vas a moderar una mesa si sos una inmoderada? Bastaron los 40 caracteres del tuit de Divinsky para convencerme de que no había que añadir mucho más sobre Paola Lucantis, quien, inmoderada al fin, como debe ser, estoy seguro que gobernará con maestría el timón de esta mesa. Le cedo a Paola, pues, la palabra. Buenos días, muchas gracias José Luis y muchas gracias a la organización del Sile por esta invitación. Voy a ser muy breve para que no nos apuren y los escritores puedan leer e improvisar, como me dijo Juan que iba a improvisar hoy. Leeré una breve semblanza de Juan Manuel Bonet, que no nos acompaña, pero en la voz de José María Martínez podremos escuchar sus palabras. Juan Manuel Bonet nació en París en 1953, es escritor y crítico de arte, ha sido director del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Instituto Cervantes de París y del Instituto Cervantes. Presidente de la Fundación Archivo Rafael Cancino Sassens y del Comité Internacional de la Fundación Vicente Huidobro. Es autor de varios libros de poemas agrupados en Vía Labirinto y La Ronda de los Días. También de un diccionario de las vanguardias en España, 1907-1936, completado por impresos de vanguardia en España, 1912-1936. Es autor de un libro sobre Ramón Gómez de la Serna y otro sobre Julio Cortázar y París, y de numerosas monografías sobre artistas del siglo XX. Pero también ha comisariado destacadas exposiciones dedicadas a la pintura de poetas, al ultraísmo, al surrealismo, al constructivismo polaco y a la literatura argentina de vanguardia. A ello se suman retrospectivas de artistas, fotógrafos, escritores y compositores. La ponencia del señor Juan Manuel Bonet se titula 1919-1939-1969, tres momentos de un diálogo panhispánico. Le cedo la palabra al señor José María Martínez. Muy bien, pues buenos días y muchas gracias por venir. La verdad es que esta mesa estaba pensada como una de las grandes mesas del Congreso, como una de las más interesantes y, desgraciadamente, por las ausencias se ha quedado un tanto demediada. No obstante, tenemos a Juan Villoro, que nunca decepciona, todo lo contrario, como comprobarán ustedes dentro de unos momentos. Y tampoco Juan Manuel Bonet, aunque sea en ausencia, porque el texto que les voy a decir y que, como decía, como acaba de mencionar la coordinadora, la moderadora, se titula 1919-1939-1969, tres momentos de un diálogo panhispánico, seguro que no les decepciona. Vamos a ello. Este año, los letraheridos de ambas orillas del Atlántico, celebramos el centenario del ultraísmo. Fascinante movimiento poético, nacido en Madrid en 1919, con ramificaciones en Sevilla, Oviedo y Palma de Mallorca, entre otras ciudades españolas, y que, fundado por el legendario Rafael Cansinos Asens, liderado por Guillermo de Torre y trasplantado a la Argentina por Jorge Luis Borges, fue el primero que se propuso un programa de vanguardia, una suerte de cóctel inspirado en el cubismo literario, el futurismo, el expresionismo y el dadaísmo, más unas gotas de ramonismo, es decir, de la personalísima literatura, la greguería sobre todo, de Ramón Gómez de la Serna, que pastoreó a una buena parte de los movimientos, perdón, de los miembros del movimiento, en su tertulia sabatina del Café de Pombo, fundada en 1915. Todos los que hemos estudiado el ultraísmo sabemos que la chispa que lo prendió fue la estancia madrileña, en 1918 y durante cuatro meses, de Vicente Huidobro, del que tanto he hablado con Jorge Edwards durante los años en que coincidimos en París. Huidobro fue quien publicó en 1917 y precisamente en la capital francesa el primer libro de vanguardia de nuestras literaturas, cuyo título mismo, Horizon Carré, nos introduce a la paradoja de que esa obra fundacional no está escrita en la lengua de Cervantes, sino en la de Gassin. Durante esos cuatro meses madrileños, Cervantes, perdón, Huidobro, adepto del cubismo literario, base de lo que terminaría llamando su creacionismo, publicó dos títulos en francés, Alali y Tugueiffel, y dos en español, ecuatorial y poemas árticos. Una placa municipal recuerda tal circunstancia en el edificio de la Plaza Oriente donde residió el chileno. Muy cerca, por cierto, de otro también con placa, aquel de la calle de Bailén donde se recuerdan los años madrileños, algo anteriores, de otro poeta entonces de más éxito y hoy más olvidado, el mexicano y modernista, es decir, simbolista, Amado Nervo, que en él escribió a los balcones, desde el suyo se veía el Palacio Real y los azules horizontes velazqueños, marchando luego a Buenos Aires y falleciendo en Montevideo precisamente aquel año de 1919. Muy pronto, los ultraístas españoles iban a contar con algunos reclutas latinoamericanos entonces afincados en Madrid, en su mayoría pombianos, de Pombo, del Café Pombo, entre los que destacan el ya citado Jorge Luis Borges, que siempre reconocería el papel clave que en su formación tuvo Cansino Sassens, y su hermana, la pintora y grabadora Nora Borges, que se casaría con el también mencionado Guillermo de Torre. Además, el uruguayo Rafael Barradas, colega de la anterior, y otro chileno, el poeta y narrador Joaquín Edwards Bello, cuya vida ha novelizado su pariente Jorge Edwards en el inútil de la familia. En sus revistas, los ultraístas acogieron además creaciones del mexicano José Juan Tablada o del ecuatoriano Hugo Mayo. La rea, precisamente, establecería años más tarde un sugerente paralelismo entre Huidobro y otro grande de la poesía, desaparecido en 1916, Rubén Darío. En la medida en que éste fue, dentro de su generación, el gran introductor de las novedades francesas en las letras hispánicas y, principalmente, de los parnasianos y los simbolistas, a muchos de los cuales trató en París. El paralelismo sería perfecto si el nicaragüense hubiera escrito el libro fundacional del modernismo, Azul, en francés, y lo hubiera titulado Bleu. La rea y su entonces íntimo amigo, Gerardo Diego, fueron dos de los jóvenes poetas españoles que más aprendieron de Huidobro, al que, a diferencia de otros, ambos siempre serían fieles. La rea, otro que vivió mucho tiempo en París, imitaría a Huidobro en su afrancesamiento, que no es el afrancesamiento filosófico y político de los ilustrados españoles del XVIII, sino que consiste en la elección del francés como lingua franca de la poesía de vanguardia. En su caso, además, sería decisivo su encuentro con César Vallejo, su compañero en 1926, en la aventura de la revista favorable París Poema. Por influencia de su amigo, la rea pasó luego varios años en Perú, de donde se trajo una importante colección de piezas prehispánicas que serían expuestas en Madrid y Sevilla, que donaría al pueblo español durante la Guerra Civil y que hoy pueden contemplarse en el madrileño Museo de América. En 1918, es decir, un año antes del que estamos evocando, precisamente la Córdoba argentina se iniciaba con un famoso grito y por iniciativa, entre otros, de Odoro Roca, el movimiento de la reforma universitaria, entre cuyos referentes importantes estaba nuestro Miguel de Unamuno, entonces rector de la Universidad de Salamanca, movimiento que pronto se extendería a todo el continente. 1919 fue también el año en que la benemérita colección Calpe, la precursora más inmediata del austral de nuestra infancia y juventud, creación, esta última, de Espasa Calpe Argentina, publicó la versión prosificada del poema del Cid, realizada por Alfonso Reyes, un mexicano universal, madrileño entre 1914 y 1924 y que en la capital española frecuentó a Enrique Díez Canedo, a Ramón Gómez de la Serna, a Juan Ramón Jiménez, a Ramón Ménez Pidal y a otros de los impulsores del Centro de Estudios Históricos y entre ellos al dominicano Pedro Enrique Zureña, que terminaría su vida como catedrático de la Universidad de La Plata, otro de los grandes centros de la reforma universitaria. Por su gongorismo militante, Alfonso Reyes se anticipa a nuestra generación del 27, a cuyos miembros trató. No olvidemos, por lo demás, su culto a Malarmé, que en el Madrid de 1923 concreta en los cinco minutos de silencio en el Botánico, culto que en este caso se anticipa al de su compañero compatriota Octavio Paz. 1919 es también el año en que Manuel de Falla estrena en Londres una obra especialmente compuesta para los valets rusos, El sombrero de tres picos, basada en un relato del ochocentista Pedro Antonio de Alarcón y en cuya escenografía colabora Picasso. Una conjunción astral andaluza y moderna que prefigura aspectos del proyecto 27-tista de un Rafael Alberti, de un Federico García Lorca y de otros poetas que, al igual que sus compañeros de generación, los puristas Jorge Guillén y Pedro Salinas, pronto encontrarían gran proyección en el Nuevo Mundo, donde con anterioridad había sucedido algo parecido con Azorín, Baroja, Juan Ramón Jiménez, los hermanos Machado, Eugenio Dors, Ortega, Unamuno, Villa Espesa y otros de nuestros modernistas y noventallochistas. El libro español ya contaba entonces con potentes redes de distribución en el Nuevo Mundo y muy especialmente en la Argentina. La madrileña revista Occidente, por ejemplo, la gran fundación de Ortega, imprimía parte de su tirada con el precio en pesos y lo mismo sucedía con los libros que editaba. Mi ejemplar de la primera edición del romancero gitano Lorquiano, sin ir más lejos, lleva su precio en esta moneda. Abelardo Linares ha contado alguna vez cómo en los tiempos en que iniciaba su andadura como librero de viejo, dio en el Nuevo Mundo como algún almacén todavía intacto de la CIAP, gran empresa editorial española cuya quiebra fue un drama para el mundo de las letras de su tiempo. En 1921, el ultraísmo fue importado a Buenos Aires por Borges mediante diversas publicaciones. Primero, su revista mural Prisma. Luego, Proa, copia en lo tipográfico durante su primera etapa de la madrileña ultra. Y en 1923, su primer libro, Fervor de Buenos Aires. En Ciudad de México, es decir, en el otro extremo de la América hispánica, Manuel Mapple Sarce proclamaba también en 1921 el estridentismo, apoyándose en diversos ejemplos europeos y de un modo muy explícito en el de Huidobro y el de los ultraístas madrileños, incluido un Borges con el que estará en contacto epistolar, lo cual se traducirá en la presencia del argentino en la revista mexicana Irradiador y la de su corresponsal Enproa. Viaje y Tornaviaje, también el de las reseñas. Recomiendo leer en ese sentido las de Literatura del Nuevo Mundo que publicaban en España escritores doblados de críticos como Cansinos, Diez Canedo, Benjamín Jarnés o Guillermo de Torre, a los que ocasionalmente se sumaba a Gómez de la Serna, autor, por ejemplo, de un preciosísimo artículo sobre Fervor de Buenos Aires aparecido en la revista de Occidente. Tradición y modernidad. En 1929 y de nuevo en Madrid, Huidobro publicaba precisamente en la CIAP su hazaña Miozid Campeador, inspirada en el poema cidiano por él convertido en algo muy cinematográfico, aunque fracasó en su proyecto de que efectivamente en Hollywood rodaron una película a partir de su libro que hubiera sido precursora de la de Anthony Mann. Las ilustraciones del volumen son de un ilustrador español, Santiago Ontañón, que supo, muy a tono con la prosa huidobriana, mostrarnos un cine ardeco. Por aquellos años, ambos, poeta e ilustrador, residían en París, meca de tantos españoles y de tantos latinoamericanos. Cafés de Montparnasse, como la Rotonde o la Cupol, eran frecuentados por hispanohablantes de ambas orillas del Atlántico y ahí hay que recordar, por nuestra parte, al Unamuno y al Blasco Ibáñez, exiliados de la dictadura de Primo de Rivera, a Buñuel, a Gómez de la Serna y a los picaseños, es decir, a los pintores atraídos por el ejemplo de Picasso, mientras que la nómina novomúndica es inmensa, encabezada por Miel Ángel Asturias, por Luis Cardoza y Aragón, por Alejo Carpentier, por Huy Dobro, obviamente, y por un César Vallejo que se traía ya estudiados a los poetas simbolistas franceses con los que había empezado a familiarizarse en su París natal, perdón, en su Perú natal, gracias a un libro aparecido en 1913, la antología de la poesía francesa moderna de Enrique Díez Canedo y Fernando Fortún. Más, naturalmente, los plásticos y en ese sentido no hay que olvidar que artistas tan profundamente latinoamericanos como Diego Rivera o Joaquín Torres García tomaron conciencia de cuáles eran sus raíces en el mismo París donde habían aprendido la modernidad cubista en el caso del primero o abstracta y geométrica en el caso del segundo. 1919 ilumina también 1939 año en que numerosos españoles pertenecientes al bando republicano derrotado en la guerra civil tuvieron que elegir a la fuerza el camino del exilio siendo acogidos muchos de ellos por Argentina, México y otros países del Nuevo Mundo. Creadores ya mencionados en las líneas precedentes como Alberti, Díez Canedo, Falla, Jarnés, Juan Ramón Jiménez, Larrea, inspirador directo del Guernica y Picasso al que más tarde dedicaría una importante monografía Ontañón o Guillermo de Torre y otros muchos, muchísimos como Manuel Tolaguirre, Max Auf, Francisco Ayala, José Bergamín y su hermano el arquitecto Rafael Bergamín, Luis Buñuel, Josep Carner, Luis Cernuda, Rosa Chacel, Corpus Varga, Rafael Dieste, Eugenio Fernández Granel, Pedro Garfias, otro ultraísta, Ramón Gaya, Juan Gil Albert, Francisco Ginés de los Ríos, María Teresa León, León Felipe, José Moreno Villa, Emilio Prados, Juan Rejano, Alfonso Rodríguez Castelao, Pedro Salinas, Ramón Sender, Luis Oane, el fotógrafo José Suárez, Remedios Varo, la actriz Margarita Sirgu o María Zambrano se integraron entonces a la escena del nuevo mundo contribuyendo, en muchos casos decisivamente a la cultura de sus países de acogida. Hay que recordar en ese sentido la importantísima nómina de españoles que arribados a México fueron profesores de la UNAM o autores del Fondo de Cultura Económica o el cine hecho en el país azteca por Buñuel y concretamente su película suburbial Los Olvidados o el hecho de que fueron españoles del éxito y del llanto por decirlo con la definitiva expresión de León Felipe quienes fundaron en la capital argentina editoriales como Gotella al Mar, MC, Losada, Poseidón o Sudamericana alguna de las cuales esperaba un futuro esplendoroso. Hay que recordar también los poemas escritos por Alberti para el libro de dibujos de Atilio Rossi Buenos Aires en Tinta China o títulos como La esfinge mestiza de Rejano Cornucopia de México de Moreno Villa Variaciones sobre tema mexicano de Cernuda o Isla Cofre Mítico de Fernández Granel y recordar asimismo el magisterio puertorriqueño de Juan Ramón Jiménez y el de Pedro Salinas cantor del Caribe boricua en el contemplado o la contribución de Seovane al desarrollo del diseño gráfico argentino tan bien documentada por la muestra Así se imprime un libro organizada por la coruñesa Fundación Luis Seovane y que el Instituto Cervantes ha traído hasta este congreso. España tiene una deuda de gratitud con los latinoamericanos que contribuyeron a que tantos exiliaros arribaran al nuevo mundo y se integraran a su cultura latinoamericanos entre los que hay que citar en lugar destacadísimo además de al propio presidente mexicano Lázaro Cárdenas a intelectuales de ese país como Alfonso Reyes o Octavio Paz a Neruda en Chile a donde la mayoría de los españoles llegaron con el Winnipeg barco que él mismo fletó al rector Jaime Benítez en Puerto Rico y en Buenos Aires a Raúl González Tuñón o a Victoria Ocampo cuya gran revista sur por cierto fundada unos años antes había contado con el padrinazgo de Ortega y había publicado la primera edición argentina del mencionado romancero gitano de un García Lorca que había sido recibido en Buenos Aires en olor de multitudes Córdoba y su provincia ocupan un lugar muy especial en esta historia de nuestro exilio intelectual por las estancias de Alberti María Teresa León en la finca que en Villa del Totoral tenía su correligionario argentino Rodolfo Araoz Alfaro finca popularmente conocida como el Krenlin y en la que volvieron a coincidir con Neruda por el periodo final de la vida de Falla que transcurrió en Altagracia donde precisamente lo frecuentaron los Alberti y por los años largos perdón y por los largos años durante los cuales la REA tras su estancia en México donde había dirigido España Peregrina una fundación de Bergamín fue profesor en la Universidad de Córdoba donde impulsó el aula Vallejo y la revista del mismo título durante el franquismo para la formación de sucesivas generaciones españoles fueron muy importantes los libros del Fondo de Cultura Económica así como de las editoriales argentinas que acabo de enumerar no era sencilla sobre todo en la inmediata posguerra su difusión en la península y obviamente bastantes títulos los más políticos hubieron de circular su levantó bajo el abrigo como dicen los franceses los más veteranos recordamos las trastiendas de ciertas librerías donde se conservaban esos títulos aureolados del prestigio de lo prohibido a los que a partir de cierto momento se les vendrían a sumar los de diversas editoriales antifranquistas con sede en París en 2019 por lo demás celebramos el cincuentenario de la publicación en la benemérita editorial barcelonesa Seix Barral de conversación en la catedral una de las obras maestras de nuestro querido Mario Vargas Llosa en aquellos años finales del franquismo el futuro novel peruano vivía en Barcelona lo mismo que José Donoso Jorge Edudas Gabriel García Márquez o Sergio Pitol residente en París la otra capital del Bum Julio Cortázar frecuentaba la ciudad la ciudad de Barcelona aquel año 1969 publicó Último Round uno de sus libros Olla Podrida también es de 1969 escrito sobre un cuerpo volumen asimismo de carácter teórico de otro parisiense adoptivo el cubano Severo Sarduy Último Round se publicó en México en el siglo XXI uno de cuyos fundadores había sido el poeta catalán Martí Soler y escrito sobre un cuerpo en Buenos Aires en la citada sudamericana fundada por otro catalán Antonio López Yausas dos años antes sudamericana había publicado Cien años de soledad de García Márquez enseguida reeditada por su filial española Edasa que por lo demás introducía la labor de los exiliados a través de una colección significativamente titulada El Puente aunque tuvieron su papel México y Buenos Aires la auténtica capital editorial de la literatura del boom fue Barcelona Los rostros del boom comparecen con los retratos fotográficos tomados por un coetáneo de todos ellos el cubano Jesse Fernández bien conocido por los lectores de su compatriota y gran amigo Guillermo Cabrera Infante otro autor de Seix Barral La muestra de este artista de la cámara es la contribución expositiva del Instituto Cervantes a este congreso cordobés junto a ellos también posaron para él otros escritores latinoamericanos de generaciones anteriores entonces todavía en activo y también presentes en los catálogos de las editoriales barcelonesas como Miguel Ángel Asturias Borges Alejo Carpentier José Lezamalima o Octavio Paz no retrató el cubano en cambio a Neruda del que Lumen publicó Una casa en la arena un maravilloso libro entre un maravilloso libro sobre la suya de Isla Negra con instantáneas del también chileno Sergio Larraín salvo en el caso de ese viajero inmóvil que fue Lezama la relación de todos estos seniors con España venía de antiguo y resulta significativo en ese sentido que dos de los mencionados Asturias y Carpentier publicaran sus respectivos primeros libros en Madrid en 1930 Leyendas de Guatemala en el caso del primero y en 1933 la novela afrocubana Ecueyambao en el caso del segundo o que durante la guerra civil Neruda Paz y Vallejo entre otros muchos latinoamericanos estuvieran entre los participantes en el Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia y Madrid celebrado en 1937 También fue en la Barcelona de aquellos años finales del franquismo donde Larrea publicó su edición de la poesía completa de su amigo del alma César Vallejo que en la España de la preguerra había publicado su novela El Tunsteno y la crónica de su viaje a la URSS además de la segunda edición de Trilce y al que la guerra civil inspiraría España aparta de este cáliz cuya primera edición fue impresa por Alto Laguirre a comienzos de 1939 y en circunstancias especialmente trágicas en una imprenta de campaña próxima a la edadía de Montserrat donde están en estado de galeradas los dos únicos ejemplares que sobrevivieron y que en 1940 Bergamín reeditó en México al cuidado tipográfico del mismo poeta impresor y con prólogo de un Larrea que inevitablemente sale en muchos rincones de esta crónica de viajes y tornaviajes más acá más para acá España donde la influencia del boom o de poetas como Borges Lezama Neruda Paz o Vallejo fue de una intensidad similar a la que en su momento Juan Ramón Jiménez Azorín Antonio Machado o los poetas de nuestro 27 habían ejercido en el continente americano España digo acogió a no pocos creadores que huían de las dictaduras del cono sur entre los que destaca un escritor hoy tan de culto como el chileno Roberto Bolaño y simétricamente a otros como Lorenzo García Vega o el propio Berto Padilla que huían de la dictadura castrista sobre la que ayudó a abrir los ojos de muchos españoles el gran libro testimonial de Jorge Edwards Persona non grata publicado por Carlos Barral ya en su fase de editor en solitario como en 1919 como en 1939 como en 1969 seguimos hablando y entendiendonos en español seguimos los españoles escuchando las nuevas voces latinoamericanas y viceversa sigue la América que habla español escuchando las nuevas voces peninsulares muchas gracias aplausos 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 muchas gracias José María por la lectura de la ponencia del señor Bonet ahora me toca presentar a nuestro querido Juan Villoro que siempre es un placer tenerte en Argentina Juan Villoro es dramaturgo novelista cuentista ensayista periodista y un gran amigo de los escritores y del público de los lectores argentinos nació en la ciudad de México en 1956 ha sido profesor en la UNAM y profesor visitante en las universidades de Yale Princeton y Pompeu Fabra de Barcelona así como en la fundación del nuevo periodismo creada por Gabriel García Márquez de 1995 a 1998 dirigió la jornada semanal suplemento cultural del periódico La Jornada por el conjunto de su obra obtuvo los premios Iberoamericano José Donoso e Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas ambos otorgados en Chile en España recibió el premio Herralde por su novela El Testigo en Argentina el premio Hace por su obra de teatro Filosofía de Vida en Cuba el José María Arguedas por su novela Recife y en México el premio Villaurrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde su periodismo ha sido reconocido con los premios internacionales Rey de España Ciudad de Barcelona y Manuel Vázquez Montalbán su libro más reciente es El Vértigo Horizontal Una Ciudad Llamada México y nos vas a hablar sobre la conquista y la contra conquista Muchas gracias 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 Paola muchas gracias a todos ustedes y a las personas que han hecho posible que esté aquí y quisiera mandar un saludo muy especial a mi querido Jorge Edwards esperando que se reponga pronto El tema de esta intervención como ya dijo Paola es conquista y contra conquista haré dos cortes en el tiempo uno del siglo XVI otro del siglo XX ocupándome en ambas escalas en dos obras significativas para nuestra lengua El idioma ha sido un instrumento de dominación pero también ha sido un instrumento de liberación en su historia está la conquista y necesariamente la contra conquista el discurso hegemónico impuesto de forma coercitiva y el discurso libertario surgido de la lengua se llevaron nuestro oro y nos dejaron su oro dijo Pablo Neruda en referencia en referencia al lenguaje ese tesoro compensatorio que tenemos los latinoamericanos la filología nos cuenta la vida privada de las palabras y en ocasiones las palabras como las mejores familias suelen tener historias secretas no muy decentes todas las lenguas están hechas de equívocos de prejuicios de traiciones y la lengua castellana no es la excepción se trata de un instrumento imperfecto lastrado por prenociones por usos patriarcales por cancelación política de ciertos vocablos y al mismo tiempo con esta herramienta imprecisa ha sido posible labrar joyas perfectas como los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz o las ficciones de Jorge Luis Borges esta historia no es ajena a la violencia al hablar de la lengua solemos hablar de una fraternidad que hoy nos permite comprendernos pero ha corrido mucha sangre para que esto sea posible cuando yo era niño en las estampas infantiles de los cuadernos solían aparecer cuadros sinópticos en donde el encuentro de dos mundos se presentaba como un intercambio de regalos un conquistador ofrecía cuentas a un supremo sacerdote o a un jefe azteca esta historia se volvía más compleja cuando nos la contaban más allá de esa estampa sintética había una trama de sangre de expolio y de explotación que el discurso oficial mexicano convirtió de manera maniquea en una explicación profundamente reductora que consistía en adiestrar a los niños mexicanos en la idea de que ellos habían sido mexicanos o sus antepasados lo habían sido antes de la llegada de los españoles y habían sido dueños de un imperio esplendoroso pero luego con la tragedia de la caída de Tenochtitlán y la conquista todo se había arruinado y la confusión en la que estábamos se debía a ese hecho la circunstancia de que ya hubieran pasado 200 años desde ese acontecimiento parecía no afectar demasiado tampoco el hecho de que los mexicanos contemporáneos éramos producto de una mezcla el poeta Jaime Torres Bodet cuando fue secretario de Educación mandó inscribir en el Museo Nacional de Antropología una frase que decía la caída de Tenochtitlán no representó ni un triunfo ni una derrota sino el doloroso nacimiento de una nación es decir de ese dolor de esa mezcla estamos hechos pero no siempre lo reconocemos y en el discurso oficial la independencia era vista como la recuperación de una identidad pura intacta que provenía del México anterior a lo español es decir en el guión oficial habíamos sido mexicanos dejamos de serlo durante la conquista y volvimos a hacerlo con la independencia una fantasía constructora de una identidad y según sabemos las identidades son ficciones asumidas compartidas pero no necesariamente reales es en este enfrentamiento de discursos en que me interesa situar la obra canónica de Bernal Díaz del Castillo el soldado que acompañó a Cortés y que escribió la crónica maestra de la conquista desde 1557 hasta 1575 él demostró los usos sociales de la memoria y trató de hacer un ejercicio compensatorio para lograr a través de la pluma lo que no había conseguido con la espada los méritos que le habían sido regateados como soldado esperaba tenerlos a través de una obra que se postulaba como la historia verdadera de la conquista había otras versiones previas como por ejemplo la obra de Francisco López de Gómora que de acuerdo con Bernal Díaz del Castillo había falseado los hechos entre otras cosas porque el propio Bernal había sido testigo de cargo de los sucesos y había sido un simple soldado es decir su mirada es la del sujeto un tanto anónimo que ve desde abajo desde la tropa lo que ahí ocurre y esta circunstancia es particularmente significativa para entender el punto de vista del conquistador Bernal Díaz del Castillo él habla con extraordinaria sorpresa de lo que está narrando como si eso no se hubiera consumado recupera paso a paso cada uno de los momentos como si ignorara en qué se van a convertir es decir redescubre su asombro a través de la escritura y así forja la crónica que hasta nuestros días ha podido documentar la realidad con la sorpresa de quien la vive por primera vez el cronista Bernal Díaz del Castillo no escribe porque conoce una realidad por el contrario muchas cosas le resultan ajenas ignora la mayoría de las frutas los paisajes no sabe cómo describir los templos que ve carece de vocabulario para lo que está enfrentando y sin embargo es capaz de acercarse a ello porque su propósito no consiste en narrar porque sabe sino en narrar para saber principal cometido ético de toda crónica hasta nuestros días este límite se trata de un obstáculo pero también de un estímulo creativo en diversos pasajes Bernal Díaz del Castillo confiesa que no lo sabe todo y así nos parece precisamente más creíble porque el principio de incertidumbre hace que las historias se vuelvan verosímiles dice Bernal fueron tantas cosas que como ya han tantos perdón fueron tantas cosas que como haya tantos años ¿qué pasó? no me acuerdo de todo y es ese olvido el que potencia también la importancia de sus recuerdos por supuesto él se mueve guiado por una fe incontrovertible contribuye a la destrucción de un templo indígena y comulga en nombre de un dios que considera superior no deja de describir la destrucción se compadece muchas veces del daño creado y celebra una cultura que no acaba de comprender del todo en esta contradicción se encuentra el principal legado de Bernal Díaz del Castillo en simultáneo había visiones indígenas de la misma contienda la relación de Michoacán publicada bueno escrita y compilada antes en 1540 por un fraile franciscano Jerónimo de Aguilar cuenta también la caída y la conquista y es menos conocida entre otras cosas porque los discursos de los vencidos no suelen circular de la misma manera que los discursos de los vencedores esta obra es la gran memoria colectiva de la cultura purépecha una cultura que levantó pocas edificaciones que dejó pocas obras materiales y que dedicó su mayor esfuerzo cultural a un trabajo de memoria a escribir este relato colectivo la crónica de Michoacán no tiene un autor Fray Jerónimo de Aguilar es exclusivamente el compilador y lo es por dos razones que él mismo declaró una de ellas es que simplemente estaba acogiendo recibiendo no era el padre de la obra era simplemente su padrastro su albacea y por otra parte la obra denuncia los crímenes de la conquista y él simple y sencillamente no se podía hacer cargo de esto sin verse sometido a un proceso judicial por lo tanto el escritor francés Jean-Marie Lecletio que vivió mucho tiempo en Michoacán dice lo siguiente en el anonimato de la relación de Michoacán encontramos su verdad histórica el hecho de que el autor no pueda decir su nombre ni quiera decirlo trata de expresarnos que es un pueblo silenciado el que está tratando de expresarse en estas páginas no se pensó como una obra para ser publicada porque no había condiciones en la cultura dominante para que un discurso resistente pudiera acceder a la cultura hegemónica por lo tanto fue memorizado se trata de la narrativa más extensa que podemos encontrar en el mundo tarda 12 horas en ser recitada por el Petamuti que es el Rapsoda de la cultura purépecha así se recitó hasta que fue recogida por Jerónimo de Aguilar y toca 300 años de historia 300 años de mito y testimonio unidos por el vínculo mágico del sueño el sueño es la profecía que guía los purépechas y que les anuncia que tienen enemigos poderosos ellos a diferencia de Bernal Díaz del Castillo ya conocen su destino saben que su cultura ha perecido y deben justificarlo entienden que la civilización mexica los aztecas eran muy fuertes pero los mexicas no los habían podido conquistar los purépechas resistían y sin embargo al enterarse de que enemigos aún más poderosos los españoles conquistan a los acérrimos enemigos entonces entienden que ellos están condenados y divinizan a esos adversarios que aún no han visto y los convierten en dioses se pregunta la crónica de Michoacán no mudan de propósito los dioses el cielo ha cambiado de designios y los nuevos invasores son convertidos en deidades y muy pronto se dan cuenta de que esos dioses son terribles y cometen las peores crueldades comandadas por el conquistador Nuño de Guzmán y así lo declaran se trata de una explicación retrospectiva de la caída de Michoacán que es muy interesante porque esta explicación retrospectiva no solamente se basa en los datos que ocurrieron sino que llega incluso a las profecías soñadas por los propios purépechas que ya adivinaban que eso ocurriría es decir es el registro de una fatalidad una profecía hacia atrás que se cumple y que es la caída y la pérdida de una cultura hacemos un corte pasamos al siglo XX y viene la contra conquista en Argentina Juan José Saer escribió El Entenado novela que trata de un conquistador que es arrestado por un grupo indígena y a diferencia de sus compañeros no muere sino que es preservado se trata de una víctima omitida alguien que es salvado y que vive durante largos años entre esta civilización que no conoce durante todo este tiempo él es como un entenado en la familia está con ellos pero no pertenece del todo a ellos no le enseñan su idioma no le transmiten sus valores dejan que esté como alguien necesariamente diferente y así permanece hasta que muchos años después es rescatado y ya anciano escribe su historia con el maravilloso lenguaje de Juan José Saer al escribir su historia comprende cuál fue el proceso antropológico por el que pasó los indígenas que lo retuvieron sabían como los purépechas en México que su civilización estaba condenada que el mundo de la historia sería el de los otros que el ciclo circular del mito sería indefectiblemente superado por la fuerza lineal del discurso histórico y que solamente quienes pudieran insertarse en ese discurso histórico podrían contar lo que ellos fueron salvan al conquistador y preservan su otredad para que él desde esa otredad los pueda contar con diferencia es una extraordinaria lección de antropología que tardíamente conmueve a quien fue parte de este proceso se da cuenta el entenado de la resistencia cultural a la que fue sometido y del compromiso que tiene de contar su historia no son quienes perpetran o quienes hacen los hechos quienes tienen la última palabra sino quienes la dicen y es el caso del entenado que se convierte en alguien que está haciendo la contraconquista en la lengua hegemónica narrar la vida de los otros y ahí yo creo que Zahir nos está poniendo en la ruta del idioma que hablamos hoy en día que es un idioma que no solamente es de dominación sino que es de liberación y en ese sentido creo que más que una lengua española tenemos ya entre todos una lengua hispano americana los nombres de los lugares han sido forjados por el fuego y la conquista Bernal Díaz del Castillo va acreditando los distintos sitios por donde pasan los conquistadores y esos nombres los usamos hasta la fecha los toponímicos vienen de cómo se fijó la historia pero muchos lugares son ignorados por nosotros no los conocemos de manera trágica en México muchas veces los nombres de los lugares regresan con la injusticia regresan con la catástrofe aprendemos geografía en México por la violencia y así decimos Acteal Tetelcingo Ayotzinapa Chiapas estos nombres reflejan oprobios que tienen que ver con un colonialismo que nosotros los mexicanos independientes seguimos perpetrando hoy en día en mi país se hablan más de 60 lenguas indígenas todas ellas están en peligro y la sociedad hegemónica mexicana mantiene el español o esta lengua que debería ser hispanoamericana como una lengua de dominio en el año nuevo de 1994 los zapatistas se levantaron en armas para protestar por esta situación ese día entraba en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá el México hegemónico se disponía a entrar en el paraíso del consumo olvidando a la gente más pobre de México que son los pueblos originarios que viven en condiciones parecidas al neolítico por eso levantaron la voz y por eso hicieron un movimiento armado durante 14 días y después un movimiento político Octavio Paz enemigo de la guerrilla dijo sin embargo que se trataba de un triunfo del lenguaje y ahí tenemos el tema de contraconquista al interior de nuestro propio territorio en la circunstancia en que los pueblos de Chiapas que no pueden pronunciarse en Celtal Tzotzil Tojolabal se pronuncian en español para protestar los más pobres de México son forzosamente bilingües las clases hegemónicas pueden ejercer el español en estos días ha estado de moda el tema del perdón muy poco después de levantarse en armas y de protestar los zapatistas escribieron lo siguiente hago una pausa para poder darle la bienvenida a nuestro querido Jorge Edwards aplausos Ya estoy terminando. Bueno, vamos a esperar. Siéntate, Jorge. Aquí, qué bueno. Mira. Oye, es que mira, yo he venido de una gripe con fiebre alta. Concluimos. Me he tratado de curar tu vida. Mejor más. La mejor medicina. Siéntate, querido. Bueno, Jorge Eduard siempre llega a tiempo, lo sabemos. Me habían pedido que me alargara un poquito, esperando esta circunstancia, y me da mucho gusto que haya llegado mi queridísimo y admirado Jorge Eduard. Termino mi recuento, mi viaje por el tiempo, este viaje de ida y vuelta, conquista, contra conquista, con esta reflexión muy en boga en estos días sobre el perdón. Preguntan los zapatistas a una sociedad que los ha excluido. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo. Los que nos llenaron las bolsas y el alma de declaraciones y promesas. Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de todas las enfermedades de nuestras tierras. Nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena, porque nadie hacía nada, porque todos los muertos, nuestros muertos, se iban así nomás, sin que nadie llevara la cuenta. ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Es una pregunta decisiva. Somos nosotros, los mexicanos, producto del mestizaje, los que debemos pedirle perdón a los pueblos originarios. Es nuestra responsabilidad. Pero eso no basta. Solo cuando seamos una nación de naciones, donde una cultura no sojuzgue a los demás, tendremos derecho a vernos todos a la cara. ¿Qué consigna podemos seguir para lograrlo? Los perdurables consejos de la lengua están en la poesía. Octavio Paz escribió un largo poema, Piedra de Sol, en que sigue las ataduras de años del calendario azteca. Por cada año escribe un endecasílabo blanco. Y ahí se propone una comunidad de la inclusión. Nunca más un México sin nosotros, dijeron los zapatistas. Por su parte, Octavio Paz dice, arco de sangre, puente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, el reino de pronombres enlazados. Esta utopía de la convivencia, esta utopía de la inclusión, se resume en otro endecasílabo de Octavio Paz, que habla de la aventura y el atrevimiento de la vida en común. ¿Qué somos? Somos los otros todos que nosotros somos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Quiero pedir disculpas por mi retraso, por causa que para mí, que soy ya bastante mayor, son mayores. Porque después de viajar 14 horas desde Madrid, me vino una gripe, con fiebre, y me la he tratado de quitar con dos remedios tradicionales. Y pido excusas. Whisky y aspirina. Y para mí son remedios de gran eficacia. Y quiero decir lo siguiente, que he venido releyendo y estudiando temas y prosas de Gabriela Mistral. Y he llegado a la siguiente conclusión. Gabriela es la más mexicana de los escritores hispanoamericanos. Y en lo que he leído hay una rica correspondencia con Alfonso Reyes, uno de los mexicanos más lúcidos y mejores prosistas y ensayista de una categoría nunca inferior a la del gran ensayista de América, que es Octavio Paz. Octavio Paz. Pero resulta que me encuentro con una correspondencia fantástica que a mí me gustaría editar. De Gabriela con Carlos Pellicer. ¿Por qué siente ella una amistad casi maternal? Lo trata de Carlitos. Le recomienda lecturas y le recomienda lecturas bíblicas. Le trata de explicar una cosa en que ella cree. El cristianismo no es solo una cuestión bíblica, es una cuestión de lenguaje. Porque ella trata de entender el lenguaje de los místicos españoles y eso contribuye a la formación de su estilo en su etapa final como poeta. Y la poesía del final de Gabriela es una poesía de dos cosas, de la tierra y de la ausencia. De vivir separada de su mundo, de su lengua, de su gente y de encontrar un camino. Y ahí ella tiene una conversación con Miguel de Unamuno. Porque ella no se anda con cosas chicas. Y llegan a la conclusión siguiente, de que la conquista es un encuentro que tiene violencia, que tiene sangre, que tiene horrores, pero que tiene elementos constructivos. Y Unamuno le dice es que cada palabra española que llegaba a América era como un soldado de la conquista. Y a veces esa palabra derrotaba a la palabra equivalente en las lenguas nativas. Es bastante fantástica como teoría, ¿no? Una lucha de palabras. Pero Gabriela sigue esta lucha de palabras y el tema del viaje y el tema de la ausencia, bueno, es un maravilloso tema. Cuando Emil Rodríguez Monegal, el gran crítico uruguayo, a mi juicio, el mejor crítico de la época del llamado, ¡Bum! Palabra que nunca me ha gustado y que todavía no me gusta, pero en fin. Pero Emil Rodríguez escribe una biografía que es la mejor de todas sobre Neruda y cómo la titula. El viajero inmóvil. La idea de un viaje circular, de un viaje cíclico, que, entre otras cosas, contempla la noción del viaje a los orígenes, a los años de formación y a la infancia. Y Gabriela tiene una infancia en un sector de Chile que se llama Vicuña, un valle, el valle de Elqui. y le toca vivir en la ciudad de La Serena y dice lo siguiente, no está mal pasarme una temporada ahí porque La Serena es ciudad española, dice, fundada por un compañero español de las expediciones de Pedro de Valdivia que se llamaba Francisco de Aguirre. Pasco, imagínense ustedes. Pero ella aprovecha ese estado en La Serena para estudiar el mundo de la literatura española que todavía no conoce. y a quienes lee, según su declaración, al arcipreste de Ita, lee el romancero viejo y lee a Unamuno y lee a don Alfonso Reyes por quien tiene una predilección especial. Cosa en la que coincide con Pablo Nerudo que recordaba con gran entusiastas sus caminatas por la ciudad de Río de Janeiro en que don Alfonso le mostraba lugares que él había conocido y donde había vivido y le contaba historias muy divertidas. Así que tenemos a dos mexicanos en la literatura chilena, dos mexicanistas insignes. Neruda y Gabriela. Gabriela que llega a México a participar en la reforma educativa y que declara que para ella la pedagogía es una pasión y una vocación. Amor y pedagogía. Como decía don Miguel de Unamuno. Es muy interesante porque después llegan algunos pintores mexicanos a Chile y hasta Siqueire pinta una escuela de pueblo en un lugar que se llama Chillán. Yo he viajado a visitar esa escuela donde todo el techo es una pintura de Siqueiros. Bueno, y después habían unos muralistas chilenos chilenos que hacían muchas cosas y que contaban muchas cosas pero hay un gran poeta mexicano que tuvo su gran momento en Chile y que es Ramón López Velarro. No sé si se acuerdan en México de López Velarro. Espero que sigan y esas escenas de postguerra en plazas de provincia de la poesía de López Velarro son escenas conmovedoras y son escenas inspiradoras. Y hay un poeta chileno que va a México me propuso que la acompañara pero a mí me pareció que no no era una compañía realmente muy recomendable que era Eduardo Anguita que fue agregado cultural y todavía no sé yo lo que es un agregado cultural así que no no lo acompañé. No sé si y yo creo una cosa que proviene de una carta sobre San Pablo que le escribe Gabriel Avistral a Carlos Pellicer y después encuentro una cita una frase de San Pablo que dice lo siguiente y como estamos en un congreso de personas que saben muchas cosas repito la frase de San Pablo dice el conocimiento hincha el conocimiento hincha y lo único que construye y verdaderamente produce verdades sólidas es el amor bueno y lo que descubre Gabriela al final es su amor por el pueblo de Elqui de su provincia y por los marinos de un puerto que está al lado que se llama Coquimbo y ella sube a los barcos viejos coquimbanos y se va en la popa conversando con estos viejos marineros elquinos que tienen un lenguaje que ella observa con gran intensidad y expresiones muy raras verdaderamente enigmáticas porque cuando ven unos cielos típicos de la región que son cielos tapados cielos que anuncian posibles tempestades que se yo dice que los marinos de Elqui dicen que es un cielo macho entonces le tienen miedo al cielo macho pero las conjunciones las relaciones son fantásticas porque en la poesía de Neruda de la que se habló aquí a propósito de Juan Larrea Larrea sostuvo que Neruda era un surrealista antes del surrealismo bueno es posible pero yo trabajé con Neruda en una época en la embajada de Chile en Francia y el que llegaba todos los días a visitarlo era el fundador del surrealismo francés Louis Aragon y una vez dijeron todos éramos surrealistas y un secretario de Neruda que era un militante muy serio del partido y que se yo y muy cuidadoso me decía no lo no están hablando en serio Jorge no les creas bien tenemos que terminar siempre hay que terminar en todas las circunstancias de este mundo y yo me despido con tristeza de todos ustedes porque bueno es una audiencia que me parece muy bien la veo en penumbra y mis compañeros de mesa son viejos amigos y los quiero mucho así que muchas gracias gracias